Tragedia en un colegio de Níger. Al menos 22 niños fallecieron este lunes calcinados en el incendio de su escuela en el municipio de Maradi, en el centro del país. Otros 18 niños fueron ingresados con heridas graves. El colegio estaba compuesto por tres salas construidas con material inflamable, algo frecuente en Níger. El pasado mes de abril, 21 niños murieron en otro incendio en una escuela primaria.